Hola a todos, y bienvenidos una vez más a una de estas reseñas, video reseñas, del Dr. Batman. Entonces, ya que escribió una pequeña y breve reseña de Destiny, sobre la historia que hay detrás, y además, estoy, digamos, algo emocionado, por no decir hypeado, con The Taken King, que vendría siendo el año 2, para este grandioso. Ambientado en un espacio futurista, la humanidad encontró al viajero en uno de sus viajes a Marte. Porque, gracias a la tecnología del viajero, pudieron encontrar adelantos tecnológicos, mejorar la calidad de vida en la tierra, y mejorar muchos aspectos en la vida del hombre. El problema es que detrás del viajero, tiene esta oscuridad, la oscuridad que tiene muchos años tratando de capturar a la luz del viajero. Porque el viajero, pues, es como que un portador de luz, que viene a enseñar a la gente, o a la gente que es capaz, o bueno, a los que son capaces de portar su luz para poder acabar con la oscuridad. Sé que suena algo trillado, o una batalla épica, eterna, entre la luz y la oscuridad, pero, básicamente, esto es de Destiny. Tiene mucho trasfondo, que, la verdad, hay que abarcar en muy poco tiempo. Vamos a hablar un poquito de él. Este juego es un shooter, prácticamente es un FPS, el First Person Shooter, que tiene ciertos tintes de RPG, también tiene un poco de MM o RPG, pero no son totalmente esos estilos, o sea, sigue siendo un First Person Shooter. Destiny, tiene ese sabor, la verdad es que yo no soy muy fan de los shooters, pero, este shooter en particular, tiene ese sabor RPG, debido a que poco a poco vas subiendo tus armas, ahora, en The King King, las puedes infusionar, para darles un poco más de ataque, que si tu arma tiene muy buenos perks, si no los tiene, pues se las puedes quitar a otro arma, aumenta su poder. La verdad es que, al principio, es muy confuso, sobre todo porque antes no se manejaba así la luz, que hay varios elementos nuevos en The King King, lo cual me gustó. Destiny, ha sabido, ha sabido tener un gran soundtrack, tuvieron, grabaron su propio soundtrack, el tema del intro, del The King King, está grabado por una orquesta sinfónica, es, es, el simple hecho de encender tu consola, que empiece a cargar el The King King, es, es increíble, de fondo lo van a estar escuchando ahorita, es, es increíble, como, como un juego puede transmitir tanto sentimiento, tanta emoción, tanta vibra, simplemente de escuchar el intro, yo, yo, eso sí, Bungie, siempre ha sabido usar un soundtrack excelente, para explotar al máximo su, 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 el potencial de, de la situación del momento, eh, a veces me gustaría que durara un poco más, porque a veces estás en las escenas de carga en el espacio, también depende mucho de tu conexión, de la hecha de banda, eh, a veces es muy rápido, a veces es muy corto, cuando estás con más gente, a veces es eterno, y, y, creo que, pues deberían ponerte la música épica mientras cargas, para dependerlo, hypearte, y bajarte, y, y disparar a todo lo que se mueva, en lugar de ponerte música de elevador, y luego cuando llevas a Teresa, ponerte un pedacito de lo que se estaba poniendo bueno, pero eso es, como que, detalle personal, eh, nosotros tomenlo bueno. Bastante, pero, pero, eh, algo que lo he notado con mucha gente, eh, y es algo que, que, que no nos gustó, es que, a pesar de que, eh, ya jugaste el año uno, o sea, jugaste el año uno, conseguiste tus armas legendarias, eh, venciste a Atheon, venciste a Crota, eh, conseguiste tus puestas especiales, tienes armas legendarias, eh, muy buenas, llegas al año dos, y, ya no sirven, ya no sirven para, o sea, tienen un daño muy bajo, siguen sirviendo como armas, pero ya no haces el, no haces la misma cantidad de, de daño que hacías en año uno, ahora están nerfeadas, eh, a veces, armas, incluso verdes o azules, los que pongan Destiny, sabrán de lo que hablo, eh, que, ahora son más fuertes, incluso, que todas las legendarias que pudiste haber conseguido en el año uno, incluyendo la Galahorn, que, a mí me doyó mucho, tuve muy poco tiempo disfrutándolo, pero, ya no está, la Slipper Stimulator, eh, cuando sea su momento. Y, eso, también, hay varias misiones, en donde, ahora siento que la dificultad es un poquito mayor, eh, ¿por qué? Eh, las misiones de historia no son tan complicadas, realmente la historia la puedes acabar en aproximadamente, seis o ocho horas, seis o ocho horas, este, sin hacer misiones, o sea, simplemente, eh, el modo campaña nuevo de Tekken King, ahora, este, es algo corto, pero eso es algo positivo, este es un pro que yo, la verdad, agradezco bastante, Bungie, es que hayan agregado esas cinemáticas, me gusta bastante, eh, saber la voz de la reina, pero saber que no nada más es reina, porque sí, te explican su arma secreta, eh, con la que dominaron a los queños, que era donde estaban las colas, eh, te, te explican el Tekken King, que es, que es Oryx, el papá de Krota, te explican muchas cosas, ahora tiene voz, eso, uff, es increíble, o sea, siempre me había, siempre me había imaginado la voz de Krota, que, que así, como muy gruesa, pero la de Oryx estuvo perfecta, yo, esos son muchos puntos positivos, Destiny ha sabido evolucionar como franquicia, y eso, eso la, la gente se lo ha agradecido, eh, de hecho, fueron el juego más descargado en su día uno, aproximadamente fueron 12 millones de descargas, y de esos 12 millones, yo fui, este, uno de ellos, vía uno, y, y el juego, la verdad, hay que darle la oportunidad. Yo, en la primera ocasión que tuve la oportunidad de hablar sobre Destiny, me quejé mucho, lo admito, yo le di un 6, que es una calificación muy baja para hacer un juego triple A, si tiene un toque, eh, muy, como decirlo, la misma compañía se encargó de hacer un marketing, de, 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 de que ellos, este, querían hacer una franquicia de 10 años, muy tendenciosa, eh, que trataron de abarcar muchos temas en un juego, que gastaron 560 millones de dólares en este proyecto, que lo recabaron en el primer día, bla, 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 y sí, o sea, tienen muchos detallitos que, que a mí en lo personal, todavía siento que, deberían seguir evolucionando, van por muy buen camino, es un gran juego, ahí está, yo, la verdad, no quisiera llamarlo, como, The Taken King, es el año 2, sí, pero es una expansión, es una expansión, y, como expansión, eh, está muy buena, yo, la verdad, la recomiendo bastante, hasta, prácticamente ya, ya me acabé la campaña, estoy haciendo la ride con unos compañeros, típicamente hay una ride, eh, por expansión, lo cual es muy bueno, eh, lo malo es que si no tienes un equipo de 6, derretido, eh, si no llegas a 290 mínimo, eh, bueno, he visto que te con 280 muy buenos, y, y la hemos, la hemos ido avanzando, eh, ahí es donde, donde, se ven mal las habilidades, no tanta la luz, pero, pues, el efecto de tener un poquito más de luz, es que, infliges un poco más de daño, y eres un poco, más resistente, ante los ataques del enemigo, pero, algo, eh, que sí me gustó, es eso, o sea, la dificultad de la ride, ahora sí se siente como una ride, eh, crota la puedes hacer en, media hora, fácilmente, eh, la cámara de cristal, una hora, eh, si te vas así, de que, lentamente, si te avientas tus dos horitas, pero, en The Taken King, eh, nos hemos aventado, prácticamente, desde las 11, hasta las 5 de la mañana, 3 o 4 días seguidos, aún no hemos vencido a Orix, así es que, hay muchos pasos que hacer, antes de llegar a Orix, eso, el Bungie, la verdad, se sacaron un 10, en esa parte, eso es saber evolucionar, a tu franquicia, es saber, eh, compensar a tus fans, es saber escuchar a tu gente, me gustó mucho, eh, una de las cosas que también, no me gustaron, y lo vuelvo a repetir, es, que, ok, mucha gente dice, no, pues es que, eh, ya cuando tiene mucho nivel, pues se supone que debería ser bueno, y, y la verdad es que no, no aplica siempre, o sea, he visto gente que tiene 290, y tantos de luz, nivel, eh, que tiene 300 de luz, y realmente no son muy buenos, o sea, a veces en PvP, o sea, yo cuando, he tenido partidas donde era nivel 12, y estábamos cargando a los nivel 40, y, y, y ganamos, o sea, realmente ganamos, y fue, fue muy, de hecho tengo la foto, se las voy a poner, entonces ahí es como que no implica tanto la luz, sino que, que tanto sabes jugar, y yo no soy muy bueno todavía, soy algo ligeramente aceptable, soy muy bueno en mi equipo, se apoya, soy muy buen soporte, eh, pero, aún no me considero como que top player, acá, o sea, sí, sí, la verdad el PvP es muy, siento que es muy injusto, y, y, deberían colocarte, este, incluso, nos ha tocado jugar con gente que es nivel 0, 0 de luz, no sé cómo puede ser eso, pero nos ha tocado, y, 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 y prácticamente ese sujeto, 0 kills, a él lo mataron 15 veces, no hizo nada, estuvo ahí parado como una tabla, y yo creo que, pues, también, pues, deberían acomodarlo, con la gente, o sea, con su nivel, o sea, gente que es un nivel 1, 2, 3, eso sería más equitativo, o sea, yo creo que deberían haber, este, como que rangos de, de, de colas para, para meter a la gente, pero, no sé, tendría que investigar bien a fondo, como, como, como se realiza, esa valoración, para, para agregar un equipo, pero, de ahí en fuera, todo va muy bien, muy bien.